No quiero creerme que es una promesa lo que tu sonrisa me ha querido dar Si ya tenés dueño que mirada es esa acaso me dices que debo esperar Mi vida se abraza con este tormento lo que te propones de veras no sé Por el esperanza de mi pensamiento decís que me vayas y entonces me iré ¿Dónde? ¿Dónde iré con mis césares? ¿Dónde? ¿Dónde iré con mi pasión? Iré sin rumbo por tierras y por mar en alas de la muerte cantando esta canción ¿Dónde está la que yo quiero? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? Yo lo he perdido y soy como un matrero que va domando el patro de la desilusión Yo sé, vida mía, que no eres coqueta, que en tus sentimientos domine el candor Y que la mirada que a veces me inquieta quizás es de pena y no es por amor Yo soy orgulloso si es de eso te digo que a temple de acero mi pecho forjé No quiero que sufras, ya basta conmigo decís que me vayas y entonces me iré ¿Dónde? ¿Dónde iré con mis césares? ¿Dónde? ¿Dónde iré con mi pasión? Iré sin rumbo por tierras y por mar en alas de la muerte cantando esta canción Iré sin rumbo por tierras y por mar en alas de la muerte cantando esta canción ¿Dónde? ¿Dónde está la que yo quiero? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? Iré sin rumbo por tierras y por mar en alas de la muerte cantando esta canción Yo lo he perdido y soy como un matrero que va domando el patro de la desilusión ¡Gracias!